yo me voy a retirar los voy a dejar con un vídeo que es interesante que vio de un programa que yo veo muy seguido todas las noches por tele sur hay que estar informado y que sabe lo que pasa en el mundo yo le voy a pasar de esta cadena internacional tele sur sale a través de vtb venezolana televisora y tele sur que es una cadena internacional de información alternativas en m hay que mirar todo no tiene que mirar escuchar analizar no comerse la pastilla pero casualmente el conductor de este programa 200 es un hombre uruguayo del centro montevideo hizo la escuela militar acá en uruguay como la carrera aeronáutica y también es una carrera periodista ha sido periodista internacional de guerra en fin ha trabajado en varias radios conocidas entre otras radio colonia pero radio a nivel internacional tiene un público muy especial es un analista muy sofisticado con mucha información casualmente habla un tema que dura creo que ocho o diez minutos de uruguay y lo queríamos compartir con ustedes el programa llama dossier lo buscan lo ven completo en internet por tele sur o por vtv emisora emisión de emisión televisora venezolana o emisión sale así en el youtube emisión de vtb canal 8 emisión vtv venezuela ahí está emisión vtv venezuela está bueno uno los invito a que vean después hay varias actividades acá en la vuelta que la daremos mañana mañana salimos vuelta están disfrutando del carnaval se están yendo a pasear hay un mundo en la calle paseando por ahí nos vamos con este vídeo florencia children local viste que el aparato anduvo no veo ningún mosquito más se ve que es horrible eso porque el otro que le daban encantaba que van alborotado acá al lado hay con este con este no anda ningún nos vemos lo dejamos con este vídeo y vamos ya chau hasta mañana Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que... ...que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Y hoy es viernes. Gracias a Dios, es viernes. Shabbat shalom. As-salamu alaykum. Pax Bovis. Recuerden, ese es el deseo de paz de las tres grandes religiones monoteístas cuyos seguidores convivimos en santa paz en esta tierra de gracia llamada República Bolivariana de Venezuela. Muy diferente lo que les ocurre en otras latitudes, ¿no? Y de eso también vamos a hablar. Bueno, oigamos al joven psicólogo uruguayo, Nicolás Centurión, de la lista 205 de mi querido Frente Amor. La irregulación del carnaval se duele en el aire. Dios Momo ha vuelto a soñar y ha despertado el mal humor de la derecha. El carnaval es una fiesta popular que nuclea a conjuntos en distintas categorías, murgas, lubolos, parodistas, humoristas y revistas. El carnaval uruguayo es el más largo del mundo y su concurso oficial da ganadores a uno por categoría. Pero la esencia del mismo está en los tablados de barrio. La categoría más popular es la murga, con raíces en Cádiz, España. Un coro de 17 personas que a ritmo del bombo, platillo y redoblante cantan sus versos en las noches de febrero. La característica principal de la murga es la crítica política y social y cantar sobre temas de actualidad. El concurso que comenzó el 24 de enero con su desfile inaugural ha dado paso a los primeros conjuntos y a las primeras objeciones de la derecha. La murga debutante, un título viejo, realiza críticas contundentes al general Manini Ríos y a su partido de ultraderecha cabildo abierto. Pero el Frente Amplio tampoco se salva del palo y a Daniel Martínez le dedican más de una cuarteta para denostar su ego y su ambición por encima de los principios fundamentales de su fuerza política. Por su parte, la murga Metele que son pasteles ha dado la nota alta una vez más con su cumple de resistencia que va a ser bandera en estos cinco años. Con la música de Calma de Pedro Capó lanza sus versos combativos Vamos a la plaza para dar batalla Si la cosa estalla, estaremos a la talla Si se pone Caribe, no tendremos cintura Daremos pelea, acá nadie se asusta ni oculta Allí, las alarmas desde la derecha sonaron Intentan acusar a la murga de incitación a la violencia y apología del delito Un viejo rencor de la derecha se despertó Las murgas y su reigambre popular La murga que tuvo que sortear la censura de la dictadura apelando a metáforas y recursos literarios siempre fue bastión de resistencia y pilar cultural de la izquierda uruguaya La derecha nunca fue hegemonía en el carnaval y son contados con una mano los conjuntos con una posición de derecha El exfiscal Subía del Partido Colorado y su ala de la derecha reaccionaria ha expresado que la murga es un totalitarismo carnavalero En el programa televisivo vespertino Esta boca es mía se debatió si la crítica de la murga no era demasiada y así el tópico se extendió a todas las redes sociales portales de noticias y a las conversaciones cotidianas El aluvión de críticas por parte de la derecha viene a dar cuenta de un clima de época y un humor que habían intentado solapar Por un lado se sienten envalentonados por haber ganado el gobierno y luego no pueden ocultar su desprecio a todo lo que es popular que lo utilizan peyorativamente Además de eso, la derecha se empeña en instalar el discurso de que el marxismo cultural ha colonizado a todo el ámbito de la sociedad cuando lo que sucede es lo contrario La hegemonía cultural es de derecha Los valores y principios de esta sociedad son de derecha Los medios de comunicación en su devastadora mayoría son de derecha y se encargan de difundir su ideología Por algo la meritocracia La democracia cala tan hondo en cada uno de nosotros por sobre lo colectivo además de querer borrar las desigualdades estructurales de este sistema Estos ataques no son ingenuos Se le pide a la murga que sea equidistante y que critique a todos los partidos por igual Mientras que de la misma tienda otros aducen que nunca se criticó al frente amplio Los primeros ignoran la historia, tradición de izquierda de la murga y los segundos parece que hace años no pisan un tablado Un aroma a censura y a regulación del carnaval se huele en el aire Ninguna de estas acciones son puntadas sin hilo Los paladines de la libre expresión, la república y las buenas costumbres ahora dicen cómo, a quién y con qué intensidad los conjuntos carnavaleros deben criticar Son los mismos que gritan libertad a los cuatro vientos cuando se intenta reglamentar alguna ley de medios El motor de la derecha es el odio y le molesta no poder dominar el carnaval y ya por el van, mientras tanto la murga sigue cantando Murga, construcción colectiva de magia compartida Desborde de ilusión, creció de golpe para cantarle a su barriada a su portuaria y proletaria identidad Licenciado en Psicología, Universidad República Oriental del Uruguay Miembros de la Red Internacional de Cátedras, Instituciones y Personalidades sobre el Estudio de la Deuda Pública RICDP Analista asociado de CLAE, Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico La murga La murga, la gran muñeca, interpreta este carnavalito con la letra adaptada El solidario que se juntaron para luchar Contra los dictadores evangelistas de Donald Trump Este es nuestro lugar Y tenemos que cuidarlo Nadie nos podrá callar Suena fuerte nuestro canto Somos la patria grande y ahora nadie nos va a parar Entre todas y todos el continente resistirá Macri ya no está más Que la gente no se olvide Que le gusta reprimir Igual que piñera en Chile Afuera Bolsonaro con su racismo que nos asusta Fuera la vieja cheta que está en Bolivia y se cree rubia Ecuador está muy mal Para el pobre gana al rico Colombia se despertó En Perú mandan milicos Vemos que la derecha vino por todo una vez más Y hasta no conseguirlo queda muy claro No va a parar Algo que no entendemos que le ha pasado al Uruguay Porque se han olvidado de las miserias Y hoy son gobierno una vez más Bueno, el legendario carnaval del Uruguay Donde se hace catarsis Donde se puede decir todo lo que En el resto del año hay que tener cuidado Como se dice No porque no haya libertad de expresión Sino porque hay una cierta elegancia En el periodismo que se hace allá Pero además Hay anécdotas increíbles Por ejemplo, usted puede encontrarse Con el presidente de un banco Disfrazado, pintado Tocando tambor en carnaval Es la catarsis que viene de la niñez a veces Y por ejemplo, usted está Fuera del río de la plata Fuera de América Latina Se encuentra O en la propia América Latina Tal vez Se encuentra con una persona Que parece que es del río de la plata Por el acento Pero usted no sabe si es de Argentina O de Uruguay Entonces el código es este Si usted dice Borocotó Y dice Chas, chas Es uruguayo ¿Por qué? Porque es la onomatopeya Del toque del tambor Borocotó, borocotó, borocotó Chas, chas Borocotó, borocotó Borocotó, borocotó Chas, chas Incluso Borocotó fue el seudónimo De brillantes periodistas De gran corte académico Eso se lleva ahí Como algo Como el fútbol pues Y cuando llega el carnaval Se hace catarsis Entonces El resultado es Que se puede decir Todo aquello Que no se puede decir El resto del año Por lo menos Con esa Gana de De hacerlo Y el rey momo Que es el rey del carnaval De repente se encuentra Como dije ¿No? Un presidente de un banco Pintado Y disfrazado Tocando tambor Porque le da la real gana Y porque desde niño Lo sintió así Recuerde Río de la plata Si usted dice Borocotó Y dice Cha cha Es uruguayo Porque están orgullosos De tratar de imitar A la mínima población negra Pero que es subvencionada Por el gobierno Para que no pierdan su cultura Hay lugares famosos Como el conventillo La casa de vecindad Del medio mundo Donde grandes artistas Tenían a honor Alquilar una habitación Para tener su atelier Y pintar ¿No? Viviendo sin embargo En tremenda quinta En el este Eso es parte De la bohemia Aquella que hizo Que los Lecuona que van Boy cantaran Con tanto amor Aquel carnaval del Uruguay Y que gente Que estaba triunfando En Hollywood Con el peso oro uruguayo Como Xavier Cugat Le pagaban Para que viniera Con su orquesta Desde Hollywood Al carnaval del Uruguay Venían Hizo época Y seguirá siendo época Es la catarsis De un pueblo Y son la forma De válvulas de escape Para muchas situaciones Bueno Donde quiera que se encuentren De ese lado del receptor Gracias por permitirnos Estar allí con ustedes Desde el estudio 3 De Venezolana de Televisión VTV Víctor Tango Víctor Finaliza aquí Dosie El programa decano En todo el hemisferio occidental De la información internacional Vía satélite Donde quiera que se encuentren Gracias una vez más Por permitirnos Estar allí con ustedes Y agradecemos La producción De la doctora Lida Sanoja Maneiro Que además De varias especialidades Es musicóloga Y es cantante lírica Soy testigo De que la aplaudieron En su examen De graduación Viene una familia De músicos Bueno Gracias Señor director Les habló Walter Martínez Proctor y conductor De Dosie Gracias por permitirnos Estar allí con ustedes Disponga usted De las cámaras Señor director Tango Vivaldo Tango Vivaldo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.